...que también están poco a poco llegando a este estadio de Mestalla, también 2.300 aficionados del Arsenal, que están en la parte alta de este estadio, como veis, y que empiezan a corear a los suyos porque quieren colarse, quieren conseguir también el que sería para los Gunners el primer título europeo, la primera Europa League, para estar también en la Champions, algo que quiere hacer el Valencia, tomar esa vía Champions, si no puede ser, pero todavía opciones en la Liga, de conseguirlo en esta competición, en la Europa League. Hay mucha ilusión, saben que hoy es un día especial, muy especial, en este... ¿Vale? ¡Golpe a nuestra...